Vamos a ver el panorama en San Francisco de Macorís en el primer día de paro convocado por los grupos populares. Si ven ustedes, desperdicio lanzado a las calles, desplegado un amplio dispositivo de seguridad, los SWAP. Están acá en San Francisco de Macorís, varias unidades, la Policía Nacional como parte de lo que anunció en el día de ayer el director del Comando Noreste de la Policía, que estarían vigilantes, estarían brindando seguridad a toda la población. Más temprano, en la Avenida Libertad, vemos tímidamente el desplazamiento de vehículos, pero la mayoría de los comercios, más de un 95% y más adelante vamos a ver imágenes, están cerrados. Gran expectativa en la población, algunos ciudadanos manifestados que no están de acuerdo con la convocatoria a huelga por entender que se necesita trabajar, otros han hecho referencia al método utilizado por los grupos populares y otros ciudadanos dicen estar de acuerdo con la protesta. Estos puntos encontrados en la población, en toda democracia, deben existir. Cada persona tiene derecho a apoyar o no la huelga, estar de acuerdo o no. Es una decisión particular. Si me preguntaran en este momento mi posición en relación a esta convocatoria, pues le diría claramente, no estoy de acuerdo con el método utilizado. Sin embargo, respeto el derecho que tienen los grupos populares de manifestarse más cuando las demandas son justas. Sería mezquino establecer y no decirlo con claridad. Hay obras en San Francisco de Macorís que avanzan muy lentamente y que ameritan todo el esfuerzo de las autoridades. Un paro que se pudo evitar en esos unos cuatro encuentros de diálogo con los grupos populares. Y finalmente se ha dado la huelga. Creo hace falta un poquito de tapto por parte de los funcionarios locales. Entender y no asumir los reclamos como algo personal. Pero sí que no estamos de acuerdo con esto de encender neumáticos, lanzar piedras, lanzar basura a la calle. Porque al final quien pierde es el pueblo. Quien pierde es el pueblo. Porque al finalizar este movimiento vulgario, pues hay que... Los mismos ciudadanos que trabajan en el ayuntamiento tendrán que recoger la basura. Y ellos son parte de nosotros también. Pero entonces está el incendio de neumáticos en las calles. Calles que posteriormente tendremos que exigir porque están dañadas por los mismos neumáticos. Entonces somos parte, parte muchas veces del problema. De manera, es momento de apelar a la sensatez, apelar a la unidad, apelar al diálogo, a las soluciones concretas. Y creo que el gobierno tiene todas las herramientas necesarias para que se levante este paro. ¿Con qué? Pues mostrándole la agilización de los trabajos, solución a los reclamos hechos por las diferentes organizaciones populares. Pero no es momento de paralizar por 48 horas un municipio o cuatro municipios que viven del día a día. Hay ciudadanos que si no salen a trabajar hoy, pues no comen. Y también tenemos que pensar en ellos. Entonces debe existir un equilibrio para reflexionar sobre esta realidad actual que estamos viviendo. Hay que pensar despojado de las banderas políticas, pero también despojado de los ideales de organizaciones populares. Alguien tiene que buscar el equilibrio porque cada quien va a defender una posición. Y en este momento hay que buscar una salida y es lo que más le convenga al pueblo, a la mayoría. A un pueblo que trabaja incansablemente de profesionales valiosos, de trabajadores valiosos, de un crecimiento impresionante. Entonces, debemos apelar a todo aquello que nos beneficie como municipio, a todo aquello que nos haga crecer en todos los aspectos. En la vida social, en la vida económica, en lo político, en lo de educación. Pero entiendo que 48 horas un pueblo totalmente paralizado es para analizar. No sé dónde quedó el Consejo Económico de San Francisco de Macorís. No sé dónde han quedado todas esas fuerzas que convergen en nuestro municipio que solamente aparecen cuando hay una convocatoria a huelga para llamar a diálogo. La reunión de los comerciantes debe ser mensual en nuestro pueblo para evaluar cómo va la situación y evitar que se llegue a la huelga. Los mismos organismos, la sociedad civil, debemos organizarnos y unirnos sobre todo como pueblo para ya dejar atrás estos procesos que no nos aportan al final nada más que dañar nuestra imagen de San Francisco de Macorís. Hace falta voluntad, hace falta unidad, mayor actuación del comercio y del empresariado de San Francisco de Macorís, que solamente se recuerda en momento de diálogo, llamar a diálogo. Diálogo que son establecidos cuando ya no existe otra salida. Entonces, vamos a imitar, vamos a imitar a otras ciudades como es Santiago de los Caballeros, que el empresariado, el comercio y todos los grupos son una sola fuerza para reclamar lo que le pertenece. No cada quien por su lado. Y eso es precisamente lo que hace falta en San Francisco de Macorís, unir fuerzas y voluntades en un solo norte, no el norte de un solo grupito, sino el norte de todo, la representación de todos los ciudadanos que vivimos aquí en este municipio. ¿Por qué no podemos estar mensualmente en un movimiento bolgario? La situación económica que estamos viviendo amerita un trabajo arduo y constante, un trabajo diario. Pregunta aquí, ¿quedó alguien de dónde está la Asociación de Desarrollo de la Provincia? No la he visto. Y otro aspecto que me voy a atrever a decir, no importa que quieran crucificarme, muchas veces lo hacen. Pero le voy a decir algo. El elitismo, el elitismo, busquen ahí la palabra, está haciendo un grave daño a nuestro pueblo. Vamos a analizar esa parte. Aquí todos somos importantes, porque todos desde nuestro puesto aportamos a nuestro municipio. Y aquí hasta para reconocer el trabajo es en base a una élite. Hay que ser de una élite específica. Las clases pululan en nuestro municipio. Y la base del desarrollo de un pueblo está sustentada en todas sus clases sociales, sin distinción alguna. Entonces es momento, escúchenme bien, de que se conforme, y ya creo que está conformado, un consejo municipal o provincial, diría que provincial, donde hay un representante de cada municipio de la provincia de Duarte, despojado de interés particular, es difícil, despojado de banderas políticas, que sea por el bienestar de todos los municipios de la provincia de Duarte. Y que cada uno de esos representantes, en ese consejo, conformado por la iglesia, conformado por la policía, por las instituciones sociales, sacando los partidos políticos. Y que puedan reunirse mensual con un plan diseñado estratégico de buscar que se cumpla con todas las exigencias de cada una de esas demarcaciones. No solamente esperar un llamado a huelga para reunirse, sino que sea mensual y de seguimiento coherente a las necesidades del pueblo. Porque el pueblo tiene necesidades. Sería mezquino decir que no hay necesidades. Sí hay necesidades. Pero hay personas que no la pueden mirar porque están nublados por un color partidario. Y hay gente que sale a denunciarlo, pero es con un interés marcado detrás. Entonces, el crecimiento de un pueblo y el desarrollo de un pueblo se hace en base a la unidad. Pero a una unidad coherente, no a una unidad disfrazada. Cada quien buscando su pedacito del pastel. Pero hay otro problema. La población no cree en los líderes reales. Porque entienden que los verdaderos líderes son aquellos que llegan con una fundita, un pica pollo y 500 pesos. Y viven exigiendo en las redes sociales. A veces me río y digo, oh Dios. Viven exigiendo que hace falta esto. Pero entonces, ¿qué ha hecho usted para elegir gente consciente y real? Un líder real que le sirva y que pueda hacer un uso racional de los recursos, de lo que a usted le pertenece, de lo que usted paga en impuestos. Entonces, esa es la realidad que nos arropa. Y ojalá que muchos ciudadanos tengan el mismo concepto y el mismo criterio que tenemos muchos. Que es aportar a nuestro pueblo de manera eficiente, de manera positiva. Porque lamentablemente, lamentablemente, el método que estamos utilizando, y me dirán, siempre ha sido así, sí, siempre ha sido así, pero entonces no tenemos derecho a cambiar. Esa es la realidad. Gracias.